Mediante el Programa de Evaluación de la Calidad de la Electricidad, funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inspeccionan la calidad del servicio de la misma. Este proceso se realiza durante esa semana tanto en el tema residencial como comercial en San Isidro de El General. Si usted tiene consultas, puede llamar a la línea gratuita 80273737. El personal que realiza las inspecciones se encuentra debidamente identificado. La calidad de la tensión eléctrica, es decir, el voltaje, es importante para los abonados porque los cambios en el nivel de tensión pueden provocar el mal funcionamiento, reducción de la vida útil o daño de los equipos electrónicos. Incluso puede repercutir en un mayor consumo de energía y un aumento en el monto de la factura. El procedimiento para realizar la inspección es el siguiente. El personal técnico de la ARCEP y también de la UCR, debidamente identificados, instalarán los equipos de medición que permanecerán en el lugar por medio de siete días. Al finalizar el proceso, se reinstala el equipo propiedad del abonado y en un plazo máximo de ocho días hábiles el abonado recibirá los resultados obtenidos. En caso de identificarse algún problema, la ARCEP realizará la comunicación formal a la empresa distribuidora para que adopte las medidas correctivas que correspondan. Este programa de la evaluación de la calidad de la electricidad que se realiza por parte de la autoridad reguladora busca posicionar la calidad de la electricidad como un derecho a los usuarios y una obligación de las empresas distribuidoras.